Una situación insólita se vivió en el estadio Samuel Baca Jiménez de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, cuando el volante brasileño de Nacional de Potosí, Thiago Dos Santos, agredió verbal y físicamente a su entrenador, el argentino Edgardo Malvestiti, cuando éste lo reemplazó a los 33 minutos del primer tiempo. La relación entre ambos era pésima y quedó en evidencia en el partido en el que Nacional cayó goleado por 4 a 0 ante Sports Boys Warnes en el torneo Apertura de Bolivia. No hablaré con el técnico porque no tengo una buena relación con él. Aceptaré la decisión que tome la dirigencia de Nacional Potosí, declaró Thiago Dos Santos al ser consultado por la prensa.